El Ministerio de Trabajo a través del programa Vamos Perú busca certificar a 700 trabajadores empíricos en Tacna quienes se inscriban en la ventanilla única podrán ser evaluados por cuatro instituciones y empresas de reconocimiento y prestigio nacional que tendrá a cargo el proceso de evaluación y certificación. Que sean mayores de edad, mayores de 18 años, sean pobres, no pobres, empleados, desempleados, riesgo de empleo y que requiere mínimo que tengan un año de experiencia en la ocupación que ya se ha mencionado, que tengan dos años de experiencia general en cualquier actividad y que corten la copia de su DNI y puedan llenar una ficha de inscripción en el programa. Es así que Cite Agroindustrial de ICA está a cargo de la evaluación del perfil ocupacional del fitosanitario aplicador. La Corporación Quipu certificará y evaluará personas dedicadas a la rama turismo, bartender, cocineros, representantes de venta y mozos. Asimismo, Citi Madera evaluará a 290 carpinteros en la región. Por su parte, CENCICO certificará a 150 bañiles. Vamos a trabajar con un promedio de 240 beneficiarios en total. Estamos iniciando con el perfil de evaluador fitosanitario y con el del sector turismo, que suman un promedio de 160. Entonces, tenemos la fecha de inscripción, están abiertas. Conforme ellos vayan inscribiéndose, se van realizando los procesos de evaluación. Y para el siguiente año también tenemos otra convocatoria para el sector ya de carpintería y albañilería. La certificación se encuentra en etapa de convocatoria y fiscalización de los beneficiarios. En tanto, la evaluación propiamente dicha se efectuará en dos momentos. La primera etapa es teórica, mientras que la práctica equivaldrá al 80% y se realizará en el centro de trabajo del postulante o local de la entidad evaluadora. ¡Gracias! ¡Gracias!